Ya se hagan, como en águila me 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 hagan, y apartado de la ciudad, y de tanto, y ay, el sol, cara, cara, el sol, el sol, el sol, amén. No lloraba por amor, ni tampoco por querer. No lloraba por amor, lloraba porque escuché que el canto de un Luis Señor y no lo pude aprender, lo que me gusta es cantar, como la paloma cielo, lo que me gusta es cantar, que a mí me enseñó un viderón, porque lo deje escapar y me suja un gran prisionero. No lloraba por amor, lloraba por amor, ni tampoco por querer. No lloraba por amor, lloraba por amor, ni tampoco por querer. No lloraba por amor, lloraba por amor, y me enamoré de ti, y te entregué mi corazón.